Muy buenos días, a todos soy Fulagor y bienvenidos a Zumba Eleven Go Galaxy Bienvenidos chicos a esta grandísima serie Vamos a darle la verdad que ganas tengo porque hoy ya creo que es el día del partido El día de enfrentarme contra las jugadoras y el jugador, vale, que ayer dije Tío, está buenísima y era una tía según me habéis dicho, así que lo siento mucho Bueno, a ver, tampoco pasa nada, eh, eh, tías, tíos, tíos, me da igual, me da igual amigos Y aquí termina la reunión, eso dice nuestra amiga Sky Entrador, todavía no sabemos cómo evitar que nos lea en la mente, ¿qué deberíamos hacer? Pensar en blanco, supongo, ¿no? ¿Tienes usted alguna idea? Ricardo, escúchame Sí ¿Eres tan incompetente que me necesitas a mí para ganar? Esto es solo el comienzo ¿Cree que tenemos alguna posibilidad? Bueno, ya es hora de irnos El estadio se encuentra al este de la cúpula central, parece que Meteo ya está allí, así que luego nos encontramos con él, ¿vale? Vale, pues habrá que ir para ella, pero antes vamos a echar un par de partidos yo creo, eh Vale, el estadio de Nayadi, parece que va todo bastante, bastante, eh, lo que viene siendo rápido Así que hay que tirar para allá porque se vienen, eh, se vienen cositas, te lo digo, eh Se vienen cositas, a mí me da mucho miedo el combate, el partido este Porque si ya el partido anterior fue complicado, este va a ser aún más difícil Y encima si no lees la mente ya va a ser como más imposible todavía, o sea que miedo me da, la verdad Miedo me da, pero bueno, es lo que hay Vale, por nada, venga, tiramos ya, eh Yo creo que si no hay ningún partido, ninguna pachanga por aquí Es porque estarán todos, uh, espérate que esto yo no lo he visto, eh Que se toma boa Pulsera activada No puedo ver el aécir de los terrícolas Pero bueno, igualmente ganaremos el partido de hoy Uy, 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 no puede ver nuestro aécir Que es la forma de pensar, o eso parece Así que, vale, vamos, a la derecha Chavales Ahí está, vale, aquí sí que hay pachanga, eh Vale, venga, vamos a echar un par de pachangas antes del partido A ver si por lo menos subimos algo de nivel, porque de verdad que estamos en la mierda, eh Estamos en la mierda, cumulo time, fullman rein en Sony, nivel 29 de equipo, eh Nivel 29 de equipo, la concha de la lora, eh Vale, invocación, Pegaso, Pegaso, Pegaso Vamos con nuestro amigo Archipegaso Ahí está, uy, joder Vale, rebasamos Vale, ahí está, la rebasamos Pum, perfecto, bien, 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 buen Iron Buen Iron, hostia Seré gilipollas Seré tontísimo, la verdad, creo que soy muy tonto Creo que soy muy tonto Clave de Sol, G3 De locos Pero tira, tira Tira, tira, tira Vale Tiramos Yo creo que lo para, eh Yo creo que lo va a parar, eh Yo creo que lo para A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Eh... 127 Ay, 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 ay Lo va a parar, lo para, lo para, eh Mandril Mand... No me puedo creer que haya ocurrido esto, te lo digo No me puedo creer que haya ocurrido eso Hay una parada que se llama Mandril Que la para literalmente con el puto culo O sea, esto es real No me lo puedo creer No me lo puedo creer Te lo juro que no me lo creo Vale, pues ahora sí, golpe Justicia de Arion Debería ser gol 710, esto es golazo Esto tiene que ser gol Esto tiene que ser gol de una, chavales Esto tiene que ser golazo de gol 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 Perfecto Ahí está Grande Arion Grande Grande Arion ¡Victoria! Perfecto, me voy Ahí está, salimos Leopardo de no sé qué me ha dado Eh, me da igual Vámonos Encima se está acabando este día tan soleado Ha sido una completa derrota Pero qué sol es verdad ¿El sol llega a esta ciudad? Porque a priori no debería, ¿no? O sí, yo que sé, amigos Eh, ¿cómo llego hasta ahí, cojones? Eh ¿Cómo llego hasta ahí, my boys? ¿Cómo llego hasta ahí, loco? ¿What? ¿Hola? ¿Cómo? Ah, si pulsas la parte Ah, que tengo que pulsar la parte redonda Vale, 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 vale Oh my fucking odio What the fuck No entiendo nada, macho Menos mal Menos mal Venga, va, va Vamos a volver a entrenar Hemos ganado De momento siempre con Arion Eh, reventamos, la verdad, eh De momento Vamos con Unclawed y Faith Shadow 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 No, ¿qué dices, tío? El legado quinto Vamos, Shadow Tú puedes, compañero Vamos, Shadow Vamos, loco Vamos, loco Clave de Sol G3 Perfecto Vamos a hacer Invocación ahora Vamos a invocar A nuestro Magister, amigos Invocamos con Magister Ahí está la gran invocación Magister Doctor Magister Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Vamos, rebasamos, chavales Rebasamos ¡Pam! Hostión Vale, 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 vale Otra vez Rebasa, rebasa, rebasa Como tú sabes Rebasa como tú sabes ¡Pam! ¡Ah! ¿Qué dices? La puta madre que lo parió ¿Qué dices? ¿En serio? Robo fantástico Ritmo agresivo Uy, buo Zipi Copi y corta Vale Vale Vale, 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 vale Grande Zipi Grande Zipi Copiando y cortando ¡Eso es! Vamos No, gilipollas No tires Oh, sí, tira Que tire, que tire Lo va a parar, lo va a parar, lo va a parar Lo va a parar Lo va a parar Ya os digo yo que lo para, eh Ya os digo yo que lo para Tacolato Parkour 206 Bueno, espérate, eh 191 Parada en pirueta ¡Ay, ay, 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 ay-ay, ay-ay, ay! ¡Gol! ¡Sí! ¡Grande Falcón! ¡Punch! Vale, 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 vale. ¡Grande, grande, grande! ¡Perfecto, perfecto! Vale, vale, grande. Ha sido una derrota muy clara. Es molesto, pero a pesar de eso fue un buen partido. ¡Vale! ¡Pa' tu homie! Vale, vale, grande, 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 grande. Vale Pues venga, vamos por allá, ¿no? Por aquí, no Hostia, aquí hay un montón de pachangas y tal, ¿eh? O sea, bastantes pachangas que podríamos hacer Pero bueno, yo creo que con dos estamos bien, ¿no? O sea, con dos creo que bien Podemos ganar si invocamos Lo que pasa es que quizá tenga que levelear Aquí tiene pinta de que hay como secretillos, ¿eh? No se habéis dado cuenta Pero aquí tiene pinta de que me gusta mucho el color azul El azul es mucho más que un color, es el color del mar Y el mar contiene muchas especies de seres vivos Es decir, que el mar está lleno de vida, eso es el color azul ¿De qué color es tu planeta? Azul, si eres en un planeta con el mismo color que este Estoy seguro de que es igual y de hermoso que este ¿Color favorito? A ver, el agua no es de color azul, gilipollas ¿El mar es de color azul? No, el agua no es de color azul, el agua es sin color, amigos Es azul porque Hay cielo, ¿no? Supongo Porque se refleja con el cielo, ¿no? O lo mismo, ¿no? Yo qué sé, lo hemos inventado Aquí hay una interrogación interesante, esto no sé qué coño es ¿Qué es esto? Una puerta de leyenda, se arcará un partido del pasado Hostia, no, ¿eh? No, pero esto, no sé qué coño es, tiene buena pinta, en verdad, ¿eh? Lo hemos hecho un partido de, yo qué sé Los históricos de Nayadi o algo así No tengo ni puta idea, la verdad, ¿eh? Pero desde luego tiene buena pinta, ¿eh? Pero no, 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 no ¿Quién quiere jugar el pasado? Lo que hay que hacer es vivir el puto presente, chavales Y aquí tiene buena pinta para por ir Ir para aquí abajo, tíos Seguro que hay alguna manera de bajar Seguro, ¿eh? Pero venga, vámonos, vámonos ya Y... vale, vamos a recuperar esto Recuperamos los puntitos Y hablamos con nuestra amiga ¡Has venido! El estadio nave espacial llegará pronto Se viene, se viene ¡Oh! ¡Se viene el gran estadio! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Tremendo, tremendo, tremendo Míralo, qué espectacular, ¿eh? Es brutalítico esto Míralo, míralo, míralo Míralo, chavales Míralo, míralo ¡Brrrr! No hay excusa No hay excusa ¡Brrrr! ¡Dios! Bastante picardo esto, amigos, ¿eh? Bastante picardo ¡Bien, vamos allá! Se viene ¡Entra en el estadio! Vámonos ¿Qué pasa, mamá? Creo que es una tontería Que nos juguemos nuestro destino A un único partido de fútbol Pero supongo que vosotros Pensáis lo mismo, ¿no? La verdad que sí No te voy a negar Que es una gilipollez Puedo ver vuestros pensamientos Pero los habitantes de Nayade También podemos leernos Entre nosotros Lo que la gente piensa sobre ti Sus sentimientos, todo Es algo bastante peliagudo La verdad que sí, muy raro, ¿eh? Es muy raro, ¿eh? Es muy raro, es muy raro eso, ¿eh? Tengo muchas ganas de ver el partido ¿Gustarías leer la mente de las personas? Porque seguramente alguien Que es amable con vosotros Seguramente tenga un pensamiento Peliagudo con vosotros En plan, este tío roto Es tonto, es tontísimo Aunque sea amable, ¿sabes? ¡Uf! Habría Habría verdaderos problemas, amigos ¡Verdaderos problemas! ¡Vale, pues venga! ¿Qué pasa? Nunca antes he visto un partido de fútbol Pero es normal Soy muy pequeña, ¿no? Eh, un poquito, sí Un poquito Vámonos, 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 vámonos ¡Uuuh! Se viene ¡Se viene! ¡Se viene el buen partido! ¡Ojo, eh! ¿Qué pasa, querido? ¡Ya! ¡Estáis todos listos! ¡La segunda ronda del Terreno Gran Celesta Galaxy Entre el Cerebro y los Nayadi Van a comenzar! ¡Yo, Dax Kigan! ¡Seré el encargado de narrar Este emocionante partido! ¡No se observan! ¡Seguro que nos están leyendo la mente! ¡Ay, Dios mío! ¡What the fuck! ¡Ugh! ¡Mmm! ¿Pero qué es eso? Ese chico está mucho peor que antes Su adecir es mucho más oscuro Ese adecir es un desastre ¡Qué mal rollo! Pero en cambio Ese otro de ahí ¡Hostia! El mío Bueno, el mío El de Arian, ¿no? Es tan bonito De la sensación de confiar Plenamente en los demás La dama Plink tiene razón ¡Así es! ¡Va a ser muy divertido! Parece que tendré que quedarme En el banquillo por ahora Será mejor que no lo estropeéis No hace falta que lo digas Gracias por seguir nuestro plan Solo lo hago porque El plan me parece interesante Una estrategia que ha sido Para destrozar sus adecir Y reducir sus poderes ¿Quién sabe cómo terminará? No actúes como si dependiera de ti Puedes ser muy peligrosa Si es necesario Un adecir luminoso Y un oscuro ¿Qué pasaría si los mezclásemos? ¡Uh! Es verdad, ¿eh? Cuando terminéis con vuestro estúpido plan Yo destruiré al Erzy Leven Uy, esta tía Spoiler No va a destruir Vamos a ganar el puto partido Chavales Se llama Rondula Me pregunto si ayudará a los Nayadi Entrenador ¿Qué pasa, Víctor? Por favor, déjeme descansar hoy Ay, la concha ¿Cómo? ¿Todavía no te encuentras bien? Lo siento De acuerdo Pero Víctor es nuestro mejor delantero No me lo puedo creer ¿Qué hacemos, capitán? Pues lo digo yo ¡Sin Víctor nos vamos a la mierda! Todo irá bien Solo tenemos que trabajar aún más duro Os vais a esforzar, ¿eh? Este partido será muy divertido Espero que no sea divertido No tan divertido Por cierto, me ha dicho que cuando está en límite Que puedo gastar PT Porque ganamos puntos, ¿no? O sea, no se gastan, ¿sabes? Así que interesante Me pregunto si Víctor estará bien Actuad con cabeza Tenéis la oportunidad de ganar a vuestro alcance Parece que esa tan róndula Empezará el partido en el banquillo ¡Picú! Ahí está Ahí está róndula Espero que nos divirtamos mucho En el partido de hoy ¿Qué ocurre? ¿Ni se os ocurra de grías a mí? Preparad para el comienzo del partido, por favor ¿Qué? 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 ¿No puedo esperar a que comience el partido? Se viene Estoy muy emocionada Comencemos de una vez Sí ¡Divirtámonos mucho! ¡Se viene el partido ahora sí! ¡Organiza el equipo! ¡Juega con Arion, Keren, Falco y Vieja! ¡Fuera, Víctor! Víctor fuera, amigos Víctor fuera ¿Por quién? Pues Por 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 Zach, ¿no? Supongo Por Zach Claro, por Zach Ah, Víctor sigue en el equipo Me está apacelando Pues por Hostia, por Michael Cuida a Michael Michael era malísimo ¿Por Roma? Medio centro Era delantero Pero volvió y tal Le he convertido en centrocampista Venga, va Me sirve Pon Arion, Falco y a Kenan En el equipo Ahora sí Vale Vale, perfecto A ver A ver, Roma Delantero Sí El Tigre es delantero Este Tigre es delantero Pero es nivel 21 Este es 22 Sé que Roma no es delantero Pero supongo que tendrá buen tiro Igualmente, ¿no? Este no está mal tampoco Nivel 24 Y es delantero Voy a poner a Fey Viajó 200 años Desde el futuro Para ayudar a Arion A proteger el fútbol O sea, es que si no O sea, creo que está bien Aunque Zach Coño, pongo a Zach ¿No? Joder, claro Zach, Zach Coño, Zach Voy a poner a Arion arriba Porque Arion es el que va a marcar Los goles seguramente Voy a poner a Arion arriba Y que este Este sí que es verdad Que roba mucho balones En media punta Pero creo que Arion lo hace mejor Y me hubiera dicho que Ricardo También aquí lo hace muy bien Es medio centro defensivo Pero sí que es verdad Que Zipi roba mucho balones Y lo mismo es mejor que Ricardo Este aquí atrás Para que defienda de los goles ¿Sabes? Así que vamos con ello Vamos con ello, chicos Vamos con ello Let's go ¡Ale! ¡Ahí está! ¡Los equipos ya están preparados! ¡El partido va a comenzar! Si jugase ahora Los nadie podría leer mi mente Y descubrir que no soy El verdadero Víctor Blade Me tomaré las cosas con calma Veamos qué ocurre en este partido ¡Ahora lo entendemos! Aunque pueda leer nuestra mente No habrá problema Los aplastaré igualmente ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Saca el lápiz! ¡Herzileven contra el unaya de nivel 30! ¡Madre mía! Black contra Humil Mira, mira, mira El árbitro Joder, macho He dicho todo menos el entrador ¿Será el gilipollas? En fin, tenemos a Terry, Trina, Kenan, Ricardo, Fran, Zipi Contra... Perdón, contra no Con Cerise, Arion, Bodizaki, Falco Que va a ser el MVP seguramente Y tenemos Tare, Ucha, Pupu, Bicha ¡Suuu! Zabu, Plink Pota, Salasa, Tamal Poropo, Dodo, Basha Me encanta, me encanta Hay un poco Hay un... Un Pokémon, voy a decir Un defensa que se llama Bicha ¡Suuu! De locos Va a comenzar el partido ¡Lezileven sacará de centro! Hola, Erzileven Lo he estado pensando desde nuestro último encuentro El fútbol es un deporte de habilidad, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo que quieres decir? Quiero decir que hoy nos enfrentaremos en igualdad de condiciones sin leer la mente Jugamos un partido limpio ¡Ay! Ha hecho así Y luego ha hecho Está... ¿Os había dado cuenta? Estaba en plan Super feliz y de repente ha hecho En plan, ni de coña, ¿sabes? Qué tonto Yo no confío en ella Aunque lo diga, seguro que no es verdad Quizá tengas razón Veamos qué pasa ahora ¡Sí, vamos! Se viene, se viene, se viene ¡Se viene, se viene, se viene, chavales! ¡Juguemos! ¡Saque! Venga, a Arion, ¿no? Bueno, ya está, ¿no? Lo típico ¡No te dejaré pasar! Demuéstramelo Ojo ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena, Falco! ¡Capitán! Ahí está Ojo ¡Bien, tengo el balón! ¡Vayamos a por el primer gol! No necesitamos leer vuestras mentes para ganar Cuidado Cuidado ¡Oh, Arion! ¡No me lo creo! ¡Qué mala suerte, capitán! Idiota He creado una buena oportunidad Y has tenido que arruinar, la verdad ¡Ja! Puto Falco, tío Puto Falco La diversión empieza ahora Cuidado Cuidado, ¿eh? Al límite Vale Con límite me ha dicho que puedo gastar todo Pero Zack no tiene nada para defender Así que me como una mierda Chorro de agua F F, F, F Falco, ¿puedes tú parar? No puede parar Falco no puede parar Pero Zipi sí, Zipi sí Venga, Zipi, dale Que haga ecuación defensiva, ¿no? Para que suma un poco de... Yo qué sé Falló A ver Ceris Nada, Ceris nada Es imposible, chicos Es imposible Es imposible, amigos ¡No para de hacer chorro de agua! Joder Copia y corta Me gana Es que me gana Me gana, chico No puedo hacer nada ahí No puedo hacer nada Va a tirar Va a tirar 1-0 no me jodas, ¿eh? Se va de todos Arranca por la derecha el género del fútbol mundial, ¿eh? Es que tengo que hacerlo todo yo, solo ¡Buena, Falco, coño! ¡Excelente robo de Falco! Bajo hasta la defensa para ayudar a sus compañeros Gracias, Falco No hay problema Somos un equipo, ¿lo recuerdas? Eres increíblemente veloz De verdad, si están inútiles No deberíamos haberlos salvado No debería haberlos salvado Desde cuando soy yo un defensa ¡Mira, sube decir, siga empeorando! Sigamos un poco más Ahora hay que darle un último empujón Se viene Se viene Vamos ¡Ojo! De putos locos De putos locos De putos locos Invocación ¡Uh! Vamos a invocar ¿A León? ¡Uy! Puede ser, ¿eh? ¡Uy! León está bien, ¿eh? ¡Buah! Invoca el portero, tú Es un super pez el portero ¡Pfff! La puta madre Vale, no es invocación Es un... ¡Ay, voy a tirar! ¡Pero qué tiro de mierda ese! ¡Qué vergüenza, macho! ¡Vaya tiro de mierda! Da igualmente No iba a marcar, ¿eh? ¡Qué demonios! ¿Pero qué están haciendo? Bloqueo, joder Madre mía, qué bueno ¡Es buenísimo, Falco! ¡Es buenísimo! Si no fuera por estos inútiles Podría jugar mucho mejor ¿Qué está pasando? Dijeron que no iban a leer los lambentes ¡Increíble! Se va a decir que a veces se pone más feo ¡Ya es hora, ve ya! ¡Jarira! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Falco, estás bien! Estoy bien Gracias, capitán ¡Qué bonito! ¿Qué te hace tanta gracia? Gracias, estoy bien Somos un equipo ¿Cuándo dejaras de decir tantas mentiras? Hemos estado observando desde el principio Tus compañeros de equipo ¿Saben cómo te sientes realmente? Tal vez deberías decírselo ¿Cómo? Que te calentes ¡Idiota! He creado una buena oportunidad Y has tenido que arruinarla, ¿verdad? De verdad, si están inútiles No debería haberos salvado Desde cuando soy yo un defensa ¡Eso no es verdad! Si no fuera por esos inútiles Podría jugar mucho mejor No confías en tus compañeros, ¿verdad? Todos están impactados No pensaban que fueses así ¡Falco! ¿Eso es lo que somos para ti? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué tóxico, qué tóxico! Lo que pasa es que... ¿A quién le importa? Esto es lo que pienso ¡¿Tenéis algún problema?! ¡Nunca he confiado en ninguno de vosotros! Confiar y creer en los demás ¡Yo nunca lo he hecho! Y no hay nada de raro en ello Solo fingí a ser bono y caeros bien Pero este es el verdadero Falco Flashman ¡Dejad de quejaros! ¡Ya llega, ya llega! ¡Es hora de que sus aécil se destruyan! Falco ¡No me estoy quejando de nada! ¿Eh? ¿Eh? Falco Entiendo que lo has pasado mal Y que no confías en nosotros ¿Cómo? ¿Pero por qué lo has ocultado? ¿Estabas aparentando ser una buena persona? Pensé que fingir en una parte de la vida adulta Eso no es cierto Te soy sincero cuando digo Que quiero ser amigo del verdadero Falco Flashman En el fondo Necesitas poder confiar en las personas ¡Eso no es verdad! ¡No sirvas que una persona horrible! Y hay una razón por la que yo soy así Debes tener mucho cuidado con la gente en la que confías Ser un chico malo tampoco está mal Falco ¿Eh? No tiene nada de raro Todos tenemos un lado oscuro La única diferencia entre las personas buenas y malas Es cuando expresas sus diferencias ¿Qué está pasando? ¡Esto no era parte del plan! Falco, aunque no me creas Te considero mi amigo Hay un lado oscuro en ti Pero juntos podremos superarlo No tengas miedo de ser tú mismo Todas tus virtudes y defectos Son los que te hacen ser mi amigo Falco Flashman ¡Ojo! ¿Qué está pasando? ¿Virtudes y defectos? ¡Ojo! 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 ¡Se viene! Madre de Dios Madre Falco Ojo Ojo Llena la barra de progreso Se viene Ah que pase de mierda Gol Gol Espectacular Espectacular final amigos Espectacular final no puedo decir nada No puedo decir nada de este final que quieres que te diga Vale vamos a dejarlo por aquí chicos No me lo puedo creer Dejad un gran like un comentario todo lo que queráis Se la comió el portero Impresionante nunca había pasado esto Venga dejad un like comentario todo lo que quieres Y mañana mañana acabamos este partido Que desde luego Se había puesto muy difícil Pero le ha cagado rollo un Aysimon en España Venga chicos Adiós